Hola, hola chicas, que tal, como están? Yo soy Sarai, bienvenidas a Saria Unboxing o más, muchas gracias por darle click a este video, el día de hoy les traigo una reseñita de esta nueva fragancia que es Magnolia de Amelie, un nuevo lanzamiento de Level en campaña número 7 y pues bueno chicas yo me pedí el mostrador, uno me pedí yo y uno me mandó este de Belcor y pues bueno chicas, la verdad es que si quieres saber que opino sobre esta fragancia, antes de comenzar te invito a que me regales un super super like, te suscribas y actives la campanita, recuerda que subo videos nuevos de reseñas y unboxings de Belcor y Fuller a las 8 de la mañana y mis colaboraciones a las 6 de la tarde y 8 de la noche y pues bueno chicas, el día de hoy vamos a hablar sobre esta fragancia, no tengo la fragancia original, no me la pedí, pero tengo la bolsita chicas para darles una opinión sincera, muy personal de que es lo que yo percibo en la fragancia, que si me gusta o no me gusta y pues ya en base a eso, ya tú decides si te la compras o no, pero te digo que no te quedes solo con mis reseñas sino que veas las reseñas de mis demás compañeras para que pues veas distintas opiniones ya que todos tenemos distintos sentidos del olfato, distintos gustos, distintas notas favoritas y no favoritas y pues bueno chicas, esta fragancia ya saben que tiene, la primera es la rosa de Merida y la verdad es que esa fragancia es super rica, tierna, delicada te voy a dejar aquí el link de la reseña de esa fragancia y esta es su hermenita está super bonita la presentación, lo que más me gustó es la tapita, es como un cuarzo la verdad es que está super bonita y pues bueno, vamos a hablar primero de esta fragancia, el frasco es super bonito y innovador es muy parecido a su hermanita Rosa de Merida y este 45 ml tiene un costo de 479 pesos y viene en esta campaña, viene en kits o en sets muy 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 llamativos de lanzamiento con la fragancia mini, viene en bolso, super bonito y pues bueno, te voy a estar intentando dejar las imágenes de esas ofertas por aquí y pues bueno, la leyenda que nos ponen sobre esta fragancia es entre magnolias francesas, tu esencia, flores y pues bueno, vamos a utilizar aquí la fragancia un poquito alcoholosa, pero eso pasa rápido espero que les equivoque, ya la tomamos aquí chicas es deliciosa si se siente bastante, bastante la el concepto de esta fragancia en el nombre, las magnolias se siente muy 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 este presente pero está muy bien equilibrada chicas porque a mi no me gusta lo floral blanco pero aquí esta fragancia no es algo que atosique, no es algo que digas totalmente floral blanco tiene otras notitas muy interesantes que hacen que esta fragancia sea equilibrada algo que me llamó la atención es que yo sentí este algo cítrico y pues nada más me acuerdo que decían que la pera, pera, lechi y las magnolias francesas pero yo sentí algo cítrico chicas, algo no, no dulce, algo cítrico como un limoncito o algo así pero no dulce, sino cítrico entonces ya investigando pues ya pude ver las notas que tiene todas las notas que tiene esta fragancia y las notas de salida nos dice que tiene lichi lima pera, pergamota cuando yo leí lima ese es el toque chicas es el toque la lima se siente se siente al inicio a la salida se siente bastante la lima la pera casi no la logro percibir chicas pero la lima si, dice que tiene bergamota, hojas de violeta acorde acuoso, notitas de centro base de laire, cristal, lili jazmín, neroli magnolia y peonia notitas de fondo tiene benzoín cotomus cashmeran y madera de sándalo chicas yo lo que te puedo decir de esta fragancia no conozco mucho de todas esas notitas pero yo si le logro sentir la magnolia la lima tiene ese toque cítrico sutilmente le siento la pera el jazmín igual chicas ya un humo en el fondo así que lo que verdaderamente predomina es las magnoles francesas y la lima es muy pH chicas es lo que más prevalece les digo no es un floral blanco potente así no 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 es este muy bien equilibrado muy bien equilibrado no es totalmente que arrasa las magnolias si es lo si se siente pero va acompañado de la lima ese cítrico se siente como que fino muy fino esta fragancia se siente muy fina siento que la rosa de amelie es más tierna más etalcadita más polvosita esta definitivamente es más como cítrica fresquecita y pues bueno la verdad es que si muy bien por leer esa fragancia si se me gustó y este bueno esa es mi opinión sincera sobre esta fragancia en duración chicas duración siento que si me duró que se sienta presente esa fragancia unas tres horas ya después si se va sintiendo pero ya va bajando más la intensidad pero de verdad que cuando tú te la atomizas generosamente no te atosiga y si proyecta demasiado demasiado pero demasiado rico proyecta en donde tú estés si es un área encerrada o si te está dando el aire si tú chicas yo estaba cerquita del ventilador y sentía como la fragancia se desenvolvía y giraba alrededor del cuarto donde yo estaba y la verdad es que es una fragancia que siento yo que proyecta proyecta un poquito más que la Roche d'Amelie porque esa es más tierna más sutil esta sí es un poquito más potente pero nada nada hostigosa y pues bueno eso sería mi opinión sobre Roche d'Amelie espero que te haya gustado mucho esta reseña regálame un súper súper like suscríbete comenta y activa la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video adiós